Bienvenidos al capítulo número 20 de tu curso avanzado Excel yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a importar datos desde una página web y luego traerlos a excel bien esto en realidad es bastante sencillo pero puede resultar muy útil cuando queremos se podría decir jalar traer tablas de cualquier página web bien vamos a comenzar con esto miren lo primero que vamos a hacer es buscar una página web para luego traer para luego traer sus datos sus tablas no yo voy a poner acá en google miren acá en google.com voy a poner por ejemplo puntuación mundial ok vamos a ver qué datos nos arroja presiono enter simplemente es un ejemplo y voy a dar un clic acá en el primer link que me lanza un clic acá ok miren vamos a tener miren acá hay una tablita a esta tabla a los datos de esta tabla le vamos a enlazar con excel bien lo único que hacemos es copiar este link clic derecho y le damos en copiar clic derecho copiar estamos copiando el link nos vamos a excel y ahora sí nos vamos a la pestañita datos un clic acá en datos en la parte izquierda ya sabemos que está el grupo de obtener y transformar datos luego de eso vamos a dar un clic en obtener datos vamos a buscar la opción desde otras fuentes miren desde otras fuentes y lo vamos a tener acá desde la web ok acá está la opción voy a dar un clic miren voy a dar un clic y les va a saltar esta ventanita bien esta misma opción también lo encontramos acá pero va a depender de la versión de excel que tenga de repente no está acá al frente no pero también lo pueden encontrar acá miren desde la web un clic que es lo mismo que acabamos de hacer me utilizando otras fuentes no vamos a dar vamos a pegar acá dirección url vamos a poner el link control v y lo tenemos ahí ok este link no se olviden que es este ok para traer esos datos miren cuántos datos son en esta primera hoja son 50 ok vamos a ver si nos importa los 50 le damos en aceptar esperamos unos cuantos segundos les va a saltar miren esta pequeña ventanita y acá a la izquierda vamos a tener las tablas tengo acá documento que prácticamente no es nada y por acá tabla 0 miren acá ahora sí ya me importó los datos miren acá lo tenemos ok acá están los datos simplemente le damos en cargar un clic acá vamos a esperar unos cuantos segundos y miren los datos ya me tiene que traer a excel y ya lo tenemos aquí no miren acá acá están los datos miren si 50 ahí está el número 50 que es prácticamente el último dato que tenemos acá no que es bosnia miren a ver vamos a verlo y ahí lo tenemos no bosnia no tenemos el aire 50 entonces si están todos los datos miren si queremos ver los datos como el editor de power query a la derecha ya sabemos que están las consultas miren acá la derecha lateral acá lo pueden arrastrar más a la izquierda para que lo vean mejor aunque le vamos a dar acá dos veces clic 12 y miren acá vamos a abrir el editor de power query acá recién nosotros podemos transformar nuestros datos según nuestra necesidad bien hasta este vídeo nosotros nos vamos a quedar en el tema de importar datos para power query aunque en el vídeo siguiente en el siguiente capítulo nosotros ya vamos recién a utilizar el power query para transformar nuestros datos y se van a dar cuenta lo útil que es este complemento bien vamos a cerrar acá también podemos hacer algunos cambios si gustan a las consultas acá mire le podemos dar clic derecho y le damos en cambiar nombre un clic acá no acá podemos ponerle el nombre que nosotros queremos no por ejemplo la búsqueda que hice fue puntuación mundial gay enter y mire y a cambio de nombre para que sepan que consulta es no también podemos duplicarlo clic derecho y le damos en duplicar un clic acá no les va a saltar miren esta ventanita nuevamente de power query le cerramos miren le cerramos y le damos acá en mantener ok le vamos a dar en mantener para que me cree otra consulta bien ahora sí tenemos dos consultas para trabajar independientemente cada uno de ellas vamos a cambiarle el nombre clic derecho cambiar nombre acá vamos a poner puntuación modificaciones por ejemplo no ente ok entonces todas las modificaciones le podemos hacer acá si queremos eliminar esa consulta lo mismo clic derecho y le damos por acá eliminar ok miren eliminar le damos me va a preguntar si deseo eliminar le damos en nuevamente eliminar bien y de esta manera ya eliminamos la consulta que acabamos de duplicar miren hasta acá nuevamente les comento que nos vamos a quedar en importar datos en el siguiente vídeo ya vamos a trabajar y vamos a empezar a transformar nuestros datos con diferentes ejercicios y se van a dar cuenta lo fácil y lo rápido que te puede servir esta herramienta no nos vamos a quedar hasta aquí no te olvides de realizar cualquier pregunta que tengas cualquier duda comenta en este vídeo y por supuesto suscríbete al canal de el tío te conmigo será saca y nos vemos hasta la próxima un saludo